Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy vamos a hablar de política. Pero yo no voy a opinar sobre política porque no quiero meterme en un berenjenal, ¿vale? No me quiero meter en un berenjenal que somos muy sensibles con el tema de la política, la gente se lo toma muy a pecho, se enfada, discute. Vais a dejar de ver el canal porque opinaré de modo diferente al vuestro, por ejemplo. No, no, no vamos a opinar sobre política, yo os voy a proporcionar vocabulario para que vosotros y vosotras habléis, discutáis con vuestros amigos españoles sobre política, que es un tema muy interesante, al que yo recomiendo en general que seamos abiertos y tolerantes con diferentes opiniones, con diferentes sensibilidades y formas de entender el mundo, la sociedad y la política. Si os parece bien, chicos, chicas, vamos a proceder a dar esta clase de español tan interesante. Vocabulario sobre política avanzado. Aquí tengo una mandarina y vosotros diréis, ¿qué tiene que ver una mandarina con vocabulario sobre la política? Y es que la primera palabra que os voy a enseñar es mandatario, que tiene la palabra mandar dentro de ella, el mandatario es el que manda. Y mandarina, mandatario, bueno, es un truco para que recordéis mejor la palabra, ¿vale? La palabra mandarina, mandatario, mandatario. El mandatario es aquel que, como digo, manda, es aquel que dirige y a veces nos vamos a referir al presidente de un país como el mandatario. En política existen algunos líderes mediáticos que son capaces de exacerbar los ánimos de la población. Estos líderes, por ejemplo, puedo referirme, sin ir más lejos, a Donald Trump, que en su momento dijo que se podía tratar la COVID inyectándose lejía, lejía aquí, en las venas, o ingiriendo lejía, no recuerdo muy bien. Pero hubo casos de personas que tuvieron que ser hospitalizadas, ¿vale? Tuvieron que llamar a la ambulancia para que las metieran, las llevaran al hospital y las trataran urgentemente. Bueno, sin duda Trump es un líder mediático, como también lo fue en su momento Barack Obama, que nada más acceder al cargo de presidente de los Estados Unidos, le dieron el premio Nobel de la Paz. Pero bueno, ¿qué ha hecho Barack Obama para ganar el premio Nobel de la Paz? No sé, en fin. Bueno, sin dudas, Barack Obama también fue un líder o es un líder mediático, una persona que es capaz de captar la atención de otras personas, de mucha gente, y de que ellos le apoyen. En el caso de Barack Obama, o por poner otro ejemplo, tenemos como un líder mediático, sin asomo de duda a Martin Luther King, el político, o el orador, o el pensador acerca de los derechos de las personas, no sólo las personas de raza negra, sino también de todas las personas y todas las minorías étnicas habidas y por haber. Estamos hablando de líderes mediáticos que en este caso tienen un cariz, un carácter progre, progre, que es la palabra que yo os quiero enseñar a alguien, a vosotros hoy. Es el concepto progre, un progre es una persona progresista, una persona que cree en los cambios en la política, ¿vale? Cree que haciendo pequeños cambios, que las cosas deben ir mejorando y debe haber un progreso a través de pequeños cambios. Son también personas que opinan o políticos que se ocupan o se preocupan más también de labores sociales, de que todas las personas, incluso las que tienen menos poder adquisitivo, pues tengan sus derechos, tengan sus pequeños privilegios y puedan optar a tener una vida, bueno, con salud, con acceso a la educación, con acceso a la medicina, en fin, estas cosas, ¿no? Estas cosas pertenecen al pensamiento, a líneas políticas de políticos progres. Por el contrario, tenemos lo que vendría a ser personas conservadoras. Si progre es un concepto que es coloquial, viene del progresista, son personas progresistas, la palabra o el contrario o el antónimo que yo os quiero enseñar de progre es conservador. Si hablábamos de que el progre progresista quiere el cambio, el conservador tiende a tener un pensamiento más anclado en el pasado y en el presente. No quiere cambiar tanto las cosas, no se preocupa tanto tampoco por labores sociales, por ayudar a todos. El conservador se preocupa más por conservar lo que ya tiene, se preocupa porque las cosas no cambien demasiado, porque los ricos sigan acumulando riqueza y tengan más riqueza y las personas que no la tienen, pues, en fin, opten o no puedan optar, mejor dicho, a seguir acumulando riqueza. Esto es prácticamente lo que encontraríamos en una agenda conservadora, que las cosas no cambien y que el orden establecido se mantenga. Yo, personalmente, lo que tengo muy claro es que quiero huir de todo sectarismo político, sectarismo. Esta es la palabra, sectarismo político, si queréis, podemos incluir las dos, ¿vale?, para ser más completo el concepto, ¿no? Claro, yo puedo tener mi ideología y puedo tener un pensamiento, pero ¿quiere decir eso que yo voy a estar de acuerdo siempre con los líderes mediáticos que están en mi cuerda, que piensan como yo? No, no, intento, intento huir del sectarismo político, intento ser crítico incluso con aquellos políticos que pueden representarme, ¿vale? Yo creo que hay que huir de sectarismos políticos, pero hay personas que son de algún político, o de algún partido político, como si fueran de un equipo de fútbol. A ver, te puede gustar Barack Obama o te puede gustar Trump, pero todo lo que hagan estos personajes o estas personas o estos políticos está bien. Lo que está bien claro es que seas progre o conservador, tú siempre vas a intentar captar o convencer al electorado. Electorado, palabra que viene del verbo elegir, elegimos, porque el electorado somos, somos todas aquellas personas que eligen al próximo mandatario, concepto electorado. Los electorados, yo soy parte del electorado, vosotros y vosotras sois parte del electorado, si ya sois mayores de edad para votar en vuestro país. Progre y conservadores van a intentar convencer al electorado y lo van a hacer en la arena política. La arena política es el lugar metafórico donde tiene encuentro ese debate fogoso, ese intercambio de ideas, esas campañas electorales, esa es la arena política. Un concepto ahora muy de moda lo de arena y unirlo con la política, porque en algunos casos acaba siendo casi como una lucha entre gladiadores. Vosotros sabéis que los gladiadores de la antigua Roma luchaban entre ellos con espadas, con escudos, con redes, con tridentes, y se mataban y se herían gravemente, en fin, era un merdé, un merdé. Pero también en la arena política hay esta fogosidad y esta pasión en ocasiones. Y en la arena política los electores seremos testigos de la gresca partidaria. ¡La gresca partidaria! Ese es el concepto, chicas, chicos. ¿Sabíais que Spanish from Spain es probablemente el mejor programa para aprender español en Youtube? ¿A que no lo sabíais? Bueno, pues si pensáis así, le dais un like. Like, like. Bueno, hablaba de la gresca partidista, ¿no? La gresca partidista es esa lucha, ese combate, hace referencia a esa fogosidad, a esa pasión que tanto progres como conservadores van a llevar a los lugares a los que vayan, a los que discutan, dialoguen o sean entrevistados, en fin, todas estas cosas que suelen hacer. Gresca partidista. Gresca es algarabía, bulla, lucha, combate, gresca, jaleo. Todos estos conceptos estarían un poquito englobados, un poquito de cada cosa de estas. Lucha, jaleo, combate. Bueno, esto es la gresca partidista, es esa lucha que establecen los diferentes partidos políticos cuando hay elecciones. Un concepto avanzado, ¿eh? Gresca política. Para que los progresistas y los conservadores sean conscientes de dónde se encuentran en el camino para ganar las elecciones y ser mandatarios, ellos van a estar muy atentos a los sondeos, sondeos. Los sondeos son esas encuestas que se hacen, a veces a pie de calle, a veces telefónicas, llaman por teléfono. ¿A quién tienes pensado votar en estas elecciones? Son los sondeos que nos van a decir, aunque a veces se equivocan, no a veces, muchas veces se equivocan y dan como ganador a un partido político y en realidad acaba ganando luego el otro, por ejemplo, ¿eh? A veces aciertan. Pero estos sondeos lo que hacen es, bueno, una pequeña, un anticipo de lo que puede ocurrir el día de las elecciones. Y esto, a esto, obviamente, los líderes mediáticos están muy atentos, están con la oreja puesta y con los ojos bien abiertos, viendo las televisiones, escuchando las noticias, para ver cuáles son los sondeos. Y que dicen, bueno, pues van a votar al Partido Socialista este porcentaje de electores, y al Partido Popular este otro porcentaje, y a sumar este porcentaje, y a Vox este... En fin, están muy al loro de estos sondeos. Bueno, pues antes de que sean mandatarios y ganen las elecciones, hay una toma de posesión. Concepto. Toma... Ya, no. Toma de posesión. Es cuando les dan ese cargo, cuando hay un protocolo inicial en el que el mandatario, antes de ejercer su función como mandatario, como presidente, como presidenta del país, pues, bueno, es elegido presidente o presidenta, y ya puede ejercer sus funciones. Y esto, a esto lo llamamos toma de posesión, que está estrechamente vinculado a la política, a diferentes cargos, podemos hablar de ministros que toman la posesión del ministerio, o de concejales en los ayuntamientos, o de alcaldes, incluso también podríamos tomar posesión de algún cargo directivo importante en una empresa. Pero, como decía, es un término que está estrechamente ligado con la política. Eso sí, eso sí, tanto ganadores como perdedores, progresistas o conservadores, se verán las caras durante cuatro años en la sede parlamentaria. Allí es donde discuten, allí es donde dialogan, allí es donde hacen muchas cosas. Allí es donde discuten. Pues no, no tienes razón, hemos de bajar los impuestos. No, no, los impuestos hay que subirlos, si no, la cosa irá muy mal. Allí es donde se gritan. ¡Señoría, señoría, pido la palabra! Allí es donde se insultan. ¡Amón, desgraciado, gilipollas, asqueroso, pódrete, muérete, jálate entre una enfermedad infecciosa! Y bueno, si no ocurre nada raro durante esos cuatro años, pues volverán a hacerse otra vez elecciones y empezará siempre el ciclo. La verdad es que es un ciclo, podríamos decir, interminable. Pero pasarán cuatro años en sede parlamentaria, es el espacio físico, pues haciendo todas esas cosas que he dicho antes que no voy a repetir. ¿O sí? ¿Queréis que lo repita? ¿No es maravilloso dar y recibir ese amor por tanto tiempo? ¡Amón, desgraciado, gilipollas, asqueroso, pódrete, muérete, jálate entre una enfermedad infecciosa! Sea como fuere, cuando hablamos de la política nos estamos refiriendo sin duda al concepto de esfera de poder. Es una esfera, una esfera es una cosa redonda. Por ejemplo, a ver, esto es esférico, este globo, o estos globos son dos esferas, podrían ser también, bueno, en fin, es una esfera y otra esfera, ¿no? Una esfera de poder, una esfera de poder es, también es una metáfora de un espacio y de unas personas que controlan, que dirigen, que toman decisiones que son importantes, que afectan al núcleo más grande del país, o de un lugar, de una zona, ¿no? Sin duda, sin duda, cuando hablamos de esferas de poder, la política está muy implicada. Y luego, desde esa esfera de poder, en sede parlamentaria, empezarán a inundarnos con una serie de normas farragosas. Son normas farragosas, son normas que nadie entiende, que no tienen sentido. Hablamos de normas farragosas, por ejemplo, cuando hablamos de normas fiscales, de leyes fiscales. Pues, has ganado tanto dinero, te tenemos que retener este dinero, este otro dinero va para hacienda, este otro dinero va para y va para allá, ¿no? Estamos hablando de normas farragosas, que sin duda, sin duda, atañen al mundo de la política. No solo de la política, también, por ejemplo, que está ligado con la política, cuando vemos los recibos de compañías energéticas, viene la luz, y hay un montón de normas, impuesto al sol, impuesto a tu madre, impuesto a tu abuela filipina, en fin, hay una serie de normas farragosas en el mundo de la política que todos estos mandatarios, porgesistas o conservadores, en sede parlamentaria, van a discutir y nos van, como digo, a inundar de unas normas farragosas que no hay quien entienda. Ni siquiera yo, que es español, entiendo a veces qué cojones están diciendo esos tíos. Pero de todas estas cosas relacionadas con la política, a mí lo que más miedo me da, lo que me da más pavor, lo que hace que no pueda dormir por las noches, a veces pensándolo, es cuando hacen planes de choque. Sí, planes de choque, por ejemplo, cuando tienen que improvisar porque hay algún desastre, ¿no? Recuerdo, sin ir más lejos, el tema de la COVID, ¿no? Un plan de choque para atajar el número de personas infectadas y, en su momento, que murieron. Ahora, afortunadamente, la COVID no es tan grave, pero en su momento, puf, la que lió, ¿no? Estos planes de choque que hacen para enfrentarse a eventualidades graves, a mí me dan miedo. Me da igual que sean de un partido o de otro, me da igual que sean progresos o conservadores, obviamente prefiero que haya gente que opine similar a mí, a lo que yo opino, pero me da igual. Estos planes de choque, estas improvisaciones, siempre acaban llevando o acaba habiendo algún efecto colateral que acaba impactando de una manera más o menos grave en la sociedad. A mí, estos planes de choque me dan un poquito de miedo, ¿no? Bueno, estos estudiantes, que estudiéis el día de antes, habéis visto, ¿no?, palabras, conceptos, en fin, para hablar de política. Yo recomiendo que seamos siempre abiertos y tolerantes con otras opiniones. Todo cabe, exceptuando la violencia, ¿de acuerdo?, cuando las políticas son violentas, cuando las políticas oprimen, cuando las políticas humillan a otros sectores de la población, deberíamos tener tolerancia cero con ellas. En cualquier caso, un vocabulario que os va a venir muy bien para discutir con, en fin, con una mente abierta, espero, sobre política. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, portaos bien y un poquito mal también podéis. Un poquito, un poquitito. ¡Chao!